En una fiesta democrática se convirtió la jornada de pegatón de microperforados y calcomanías que realizaron los seguidores del candidato a la alcaldía de Cartago, Juan David Piedraíta López. Concejales que hacen parte de las bancadas de los partidos que apoyan este proyecto político fueron los animadores de la jornada realizada en el sector del Parque Lineal y que tuvo una gran acogida. En este momento estamos acompañando a la pegatón de nuestro candidato Juan David Piedraíta de la alcaldía municipal de Cartago todo el grupo sociopolítico Malúber, esto es una fiesta, la democracia, debemos de decir que es la fiesta, la política es fiesta y cada vez que nosotros estamos acá en este proceso político sabemos que vamos para adelante y vamos con una persona que le da grandes cosas a Cartago, más progreso, mejor futuro. Hoy estamos felices aquí con nuestros amigos, con los amigos de Nicolás Sánchez, con los amigos de Juan David Piedraíta de Carlos Felipe López y de la próxima gobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro haciendo la instalación de los microperforados contentos porque eso se ha convertido en una fiesta en una actividad de familia, de amigos, de todas las personas que confían en este proyecto político y social un proyecto ganador, un proyecto donde estamos unidos con la gente, que estamos conectados con la gente donde estamos trabajando mancomunadamente para lograr nuevamente un espacio en el Consejo Municipal. Acompañados de sus respectivos grupos políticos, los concejales reiteraron su deseo de continuar en la corporación y de que Juan David Piedraíta sea el próximo alcalde de la ciudad. Ya nosotros pues estamos en ese ejercicio con los compañeros de, entre todos sí, de la campaña de Eridis Polo Manosalva gente responsable, gente que ama la ciudad de Cartago y lógicamente que vienen con sus carros y sus motos a con orgullo mostrar la fotografía de Eridis Polo Manosalva y de Juan David Piedraíta, la alcaldía. Porque esto es una fiesta democrática, el de hoy nos encontramos en un acto histórico, nunca antes visto en la historia de Cartago se había visto tanta acogida por la comunidad cartagüeña y por los diferentes líderes políticos en esta gran pegatón para apoyar a nuestro próximo alcalde, Juan David Piedraíta, perdón, y a las personas que estamos aspirando nuevamente a releírnos como concejales y los candidatos de las diferentes listas al Consejo Municipal.